Era antes Ahora sí, siempre sabes que va a hacer Ahora sí, ya traba y el nuevo rey Era gratis, más descubrías que podía no ser gratis Cartas de sexo que querías era antes No sabías que podía no ser gratis Ahora, siempre te va a dar, ahora sí Siempre sabes que va a hacer Ahora sí, ya traba y el nuevo rey Aproveita y te hallo gusto El que le va a disgusto, aproveita Ahora sí, siempre sabes que va a hacer Ahora sí, ya traba y el nuevo rey